Forma del control fiscal sigue fortaleciéndose. Tras las dudas que existían, la Contraloría sustentó su función con las Contralorías Territoriales. No queremos coadministrar, no será vinculante, no tienen por qué hacer que nos dé miedo, ni más faltaba. Nuestra idea es poder ayudar a que las cosas se hagan bien. La Contraloría General insiste en este trabajo articulado con Contralorías Territoriales. Sin embargo, asistentes a esta audiencia pública las tildaron de ineficientes. La reforma de las Contralorías Territoriales tiene que ir muy bien amarrada con las organizaciones sociales para que eso funcione. Los que no son Contralorías son un apéndice del gobernador del alcalde, esa estructura regional. Intervención en las Contralorías Territoriales y taras presupuestales son temas que, según el presidente del Consejo Gremial, Jorge Bedoya, hay que ajustar. En el séptimo debate se hagan estos ajustes, en particular los dos que hemos mencionado, y que le dé más fuerza a la posibilidad que tenga este proyecto en el Congreso de la República. Seguimos con 7N Noticias.